Bastante, bastante, no afectaba sequía. En primer lugar, el fruto no agarra tamaño. No agarra tamaño, aparte, hubo mucho aborto. Mucho aborto nos afectó mucho en la cuestión de los... Hay muchas huertas de manco que no tienen riego, de temporal. Y eso abortó y quedaron las huertas, los pelones. Gracias a Dios que nos dio esta agüita, muy buena. Donde las huertas que se regalan, pues van a agarrar más tamaño. Porque es lo que faltaba tamaño. Pero con esta lluvia fue muy benéfica. En general, pues... Hay zonas que va a haber menos producción que el año pasado. Por ejemplo, el temporalero, el año pasado hubo poco producción, ahora no va a haber nada. No, 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 no.